Escuchen esto, por la emergencia que se presenta en Hidruituango, se adelantaron las vacaciones de los estudiantes de Nechí, Cáceres, Tarazán y Valdivia. Mónica, en el puesto de mando unificado, él fue el que hizo la recomendación que fue acogida por la Secretaría de Educación Departamental. Los cuatro municipios de la zona de influencia del proyecto llevan dos semanas sin clases. Las vacaciones debían empezar este 8 de junio, pero ante la emergencia se adelantó el receso. Veamos otras noticias de interés en nuestra región. El precio de la gasolina subió en las 13 principales ciudades del país. En Medellín, la gasolina corriente aumentó 165 pesos y el ACPM 160 pesos. Según el Ministerio de Minas y Energía, el incremento obedece al comportamiento en los precios de referencia. Desde hoy hasta el martes 12 de junio, habrá cierre total en las carreras 46D y 46B de Sabaneta. El cierre se da por ampliación de la calle 77 Sur. El desvío para los vehículos será por la calle 78 Sur. El incendio de una fábrica de colchones en el municipio de Marinilla dejó cinco viviendas afectadas. La conflagración formó una enorme columna de humo. En el hecho no se reportaron personas lesionadas. Este fin de semana quedó en libertad el representante electo a la Cámara, León Freddy Muñoz. El político había sido capturado en el aeropuerto José María Córdoba con 160 gramos de cocaína en su bolso de mano. El juez no lo consideró un peligro para la sociedad, por lo que enfrentará su juicio en libertad. El juez no lo consideró un peligro para la sociedad.